Hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo y estamos en Amateur Surgeon 3 Vamos a continuar por donde lo dejamos, si os recordáis en el anterior capítulo Aunque esto no va por capítulos, esto lo subo cuando me da la gana, cuando me apetece, vale chicos Pero bueno, vamos a ver, estamos en el despacho del alcaide y tenemos que operar a alguien Atentos, 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 oh, este tío me suena, vale, tiene las piernas rotas como estáis viendo en la foto Y está llorando de dolor, vale, o sea, es normal, está rabioso, perdido, vale, porque le han roto las piernas y le han cortado por todo el cuerpo Dios, este juego es agresivo, menos mal que está hecho en dibujito, vale, así que vamos a operarlo Vamos a ver, si, 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 el juego no deja de quedarse parado, vamos a darle a este tío, bien, vamos a pillar a este Oh, no tío, vale, 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 ¿sabéis lo que es esto de aquí? Estas cositas de aquí son, hay que darle con la motosierra y es muy complicado, eh Ya lo he pillado, ya lo he pillado, vale, al principio era complicado, pero ahora ya sé que hay que darle Claro, yo fallaba, hostia, se me está muriendo paciente, me clavo una jeringuilla en el corazón Ups, ahí estamos, vale, ahora tenemos que sanarle las heridas, pobrecito, porque me da mucha pena, el pobre hombre Vamos a cortar aquí, me dejasteis en los comentarios, aunque ya lo averigüe, tranquilos Pero muchas gracias de todas formas, porque me ayudáis mucho en los comentarios, mucha gente me ayuda Me dejasteis que hay que darle poquitas grapas, fijaos, una, dos y tres Y yo le daba muchas grapas, porque, no sé, me gustan las grapas y me emocionaba Y le daba un montón, pero no, no hace falta, no hace falta Vamos a ver, aquí, aquí, ya tenemos un 20% de... de esto, de combo, ¿vale? Mucho cuidado en no equivocarse, a ver si sacamos un 50% Vamos a clavar otra jeringuilla, porque de verdad, tío, que poquita vida tienes, hijo Vamos a ver, eh, cortarle Vamos a hacer un corte, chicos, en el corazón, atentos ¡Oh! ¡Lol! ¡No! Bastidies, tío, ¿esto qué es? Le cortamos aquí, y le cortamos aquí, ¡Dios! Y ahora, con las pinzas, supuestamente, cuidadito Sí, 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 le tenemos que quitar las costillas que están rotas Y reemplazarlas por unas que estén nuevas Ahí estamos ¿Y esto qué es? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Hay que cavar? Sí, hay que cavar Bien, tenemos que cavar, y ahora hay que sanar, hay que sanar, hay que sanar ¡Bien! ¡Lo tenemos! Vale, eh, siguientes cortes Mucho cuidado, chicos, porque la motosierra quita muchísima vida, ¿vale? O sea, fijaos en la vida de arriba O sea, aquí arriba tenéis la vida y el tiempo, ¿vale? O sea, vosotros fijaos, porque igual Muere a falta de vida o muere por tiempo, ¿vale? Porque ya me ha pasado, de hecho, en el anterior capítulo El paciente murió porque se acabó el tiempo, ¿vale? O sea, fue increíble Por cierto, si no visteis el capítulo, chicos, lo podéis ver Por ahí abajo, ¿vale? No sé dónde estará, pero estará por ahí Vale, a ver, aquí Aquí, bien, ya tenemos 30% De multiplicador, ¿vale? No me estoy equivocando en nada Bien, ahora De verdad que este juego cada vez es más complicado Ahí estamos Madre mía, me apetecía continuar, tío Es que este juego es muy divertido, de verdad Se me está muriendo Le vamos a dar la magia Atentos Ahí estamos, ahí estamos Y este me lo revive, ¿eh? ¡Ey! No me lo revive, lol No me lo revive Pues le voy a poner una inyección Que se me muere el paciente Ahí estamos, vale Eh... ¿Qué iba a hacer? Grapas Una, dos y tres Bien, 40% Quemamos Y... Curamos Ahí estamos ¡Ostras, chaval! Lol Vale, chicos Atentos Despacito, vale Aquí hay que hacerlo muy despacio Porque como te equivocas Un pelín Se nos muere, ¿vale? O sea Tiene Cepillos de dientes De punta Clavados en el cuerpo En plan Estos son armas de cárcel, ¿vale? O sea Muy, muy, muy Se me está muriendo ¡Dios, que se me muere, tío! ¿Pero lo habéis visto? ¡Dios! ¿Pero qué dices? ¿Qué dices? ¿Y qué dices, chaval? Vale, hay que cerrarle las heridas pronto Porque se... Bueno, porque se nos va Aquí, 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 aquí En serio, tío Se nos va, se nos va ¡Venga, cierra! Tío, cierra la herida Me cago en todo, tío Que no se me cierra la herida ¡Míralo, tío! ¡No se...! Joder, tío Se me está muriendo Se me muere el paciente Se me muere Le quedan 18, tío 18 de vida ¿Quieres dejar hacer el tonto y...? Ahí estamos, Dios Pero ¿cómo puede ser que... Que... Dios, que muera tan... Tan rápido, tío? No me... Chicos, no me deja poner una... Una grapa, ¿eh? Estoy poniendo más grapas Pero no me deja, no me deja No me deja, tío Se me ha bugueado el juego, tío ¿Queréis poner la grapa ahí? Vale, pues va a morir Porque no me deja poner la grapa Este puta madre, tío Increíble el juego, ¿sabes? Va a morir porque no me deja poner grapas Anda, que el juego está bien hecho Vale, le clavamos aquí Ahí estamos Más vida, Dios No sé cuántas inyecciones Me van a dejar ponerle Pero me juego todo Que no van a ser infinitas, ¿vale? O sea, mucho cuidadito Vale, chicos Creo que tiene un fallo el juego Y si tiene un fallo el juego No voy a poder grabarlo más Se acabó el vídeo aquí Porque yo no puedo reparar fallos de juegos No puedo reparar bugs Y porque no me dejan poner grapas Fijaos, cojo la grapa ¿Vale? Que es lo que tenemos que hacer Ahora, tío ¡Oh, gracias! ¿En serio? O sea Uy, pero si le he puesto 100.000 grapas En un solo sitio Es que no me he dejado Lo digo muy en serio, ¿eh? Vale Ostras, tío Tenemos que hacer otro corte ¿Pero qué dices? Se nos va a morir el paciente, ¿eh? Es que este tío Este tío tiene muy poca vida O sea Contra más le cortamos Dios, tío Vale, ostras Motosierra Bueno, pues nada Ahí estamos, bien ¿Y ahora qué? ¿Qué tenemos que hacer? O sea, reemplazar el hueso este, tío ¡Joder! Es que el tío tiene todo reventado Ahí estamos Ahí Y Aquí estamos Bien Le volvemos a coser Una, dos, tres Bien Bien, bien, bien Me gusta, me gusta Ya tenemos un multiplicador por 30 ¡Joder, tío! Este muere O sea, lo digo que muere, ¿eh? O sea, lo digo en serio, ¿eh? Este muere, seguro O sea, seguro que la palma Porque es que Aquí viene la gracia, chicos Fijaos un momentito en el tiempo, ¿vale? O sea, 60 segundos ¿Lo veis? O sea, no solo puede llegar a morir el paciente por falta de vida Sino que puede morir por tiempo Si no lo hago a tiempo El paciente palma, ¿eh? No es broma, ¿eh? De hecho, me quedan 50 segundos Espero que esto sea lo último ¡Toma, chaval! ¡Uh! Justo cuando 40 O sea, en 46 segundos Hemos salvado a este tío El preso este Que tiene que ser importante Porque Ay, si se está escapando de la cárcel Yo no me estoy enterando absolutamente de nada Pero las operaciones son lo importante Vale, vale, vale O sea, hemos pasado, chicos El búnker Que fue el principio que pasamos Hemos pasado la prisión Y ahora estamos en La jungla Ostras Explorador Tío, hay mosquitos por todas partes Fijaos O sea, el pobre tiene Matamosquitos por todas partes ¿Qué le pasa a este? Si tampoco le pasa mucho, ¿no? O sea, no está muy reventado Bueno, va Vamos a ver lo que le pasa Vamos a operar al paciente De momento tiene picaduras de mosquitos Creo que son picaduras de mosquitos Por todo el cuerpo Así que No sé Igual tenemos que curarlo Vale, vamos a elegir, chicos, al perro Ahí estamos Como Como support De la sanación Y vamos a Arrajarle a este aquí ¡Ostras, chaval! ¡Oh! ¿Pero qué dices? Tenemos que apagar el fuego ¡Lol! Tiene un bicho que ¡Lol! ¿Pero qué me estás contando? ¿Dónde hay que poner esto? No entiendo O sea ¿Dónde hay que ponerlo? El tío no me lo explica, eh No me lo explica Va a morir ¿Por qué no me lo explica, tío? Eso sí Tiene un montón de vida el bicho Vale, chicos Tenemos una máquina para apagar fuegos Pero, claro ¿Cómo puedo matar a este bicho? ¿Con electricidad? ¡Toma, chaval! ¡Uh! Creo que me lo he cargado No muere Y no muere Fuera ya ¡Oh! Se le ha metido dentro del cuerpo, chaval Lo siento, lo siento Intento matarlo Pero no ha podido ser Tío, que ya he dejado de hablarme La tía me está hablando todo el rato, tío ¡Ah, vale! ¡Scanner! A ver ¡Vale, chicos! ¡Uh, chaval! Tenemos que ir Este bicho es asqueroso Fuera, fuera, fuera ¡Fuera! Estoy cargándome al bicho, tío Y ahora tenemos que mirar Donde se ha metido A ver Dios Dios Aquí, 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 aquí No, tío ¿Qué me estás contando? ¡Dios! ¡Qué difícil es esta operación! Mira Para empezar No sé dónde tengo que poner el torniquete No tengo ni idea Luego El bicho ese Lo intento matar Electrocutándolo Y se mete dentro del cuerpo Y tengo que buscarlo Pero ¿qué dices? Eso es imposible Y luego la tía esa Me está comiendo la cabeza en inglés Que no tengo ni idea De lo que me está diciendo O sea, que no me interesa su vida Pero bueno Pues nada O sea Complicado, chicos ¿Vale? O sea, esta operación ya es imposible Voy a intentar hacerla Pero no creo que me la termine En este gameplay Es imposible Porque Porque no tengo tiempo, tío O sea, que no estoy aquí Yo para estar 200 años Vale Vamos a rajarlo Pero esto va a ser muy Me pinta mal, ¿vale? O sea, de hecho Porque tiene muchísima vida Me pinta fatal Vamos a apagar el fuego Lo primero Porque este bicho Lo que hace es quemar Al pobre paciente Vale Vamos a ver Me está diciendo que coja esto Bien ¿Me puedes marcar Dónde tengo que ponerlo? ¿Aquí? No Pues bueno Le pincho a todas partes O sea, es que no puedo hacer otra cosa Ahí Gracias Muchas gracias Ahora ya sé Dónde tengo que ponerlo Es que si no No, 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 no No lo sé Ahí Vale, 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 vale Vale, vale, vale Atrapamos al bicho Que es asqueroso Tío ¡Quémate! Aún tu madre Y ahora atrapamos a este De igual De igual Se pone Se enfurece O sea, este juego Está muy rabioso Este juego, tío Es más raro O sea Ya le estoy cambiando Vamos a ver A ver, tenemos que buscarlo A ver, a ver dónde está Está por ahí, tío De igual Ahora ya da igual Vale, chicos No me lo voy a poder pasar, ¿vale? O sea No porque Mira, mientras esté ese bicho No me voy a poder pasar Me lo voy a intentar curarlo de otra forma Voy a dejar el bicho sin paz Porque es que no puedo, tío O sea Voy a clavarle de esto que se muere Ahí estamos Bien Y nada Pues nada, chicos Es muy complicado O sea, dale aquí Fuegacito Aquí estamos Vamos a ir curándolo como podemos Pero ya os digo Que ese bicho Como no se ve yo como se mata Es muy complicado, ¿vale? Ahí estamos Es que me lo está matando el paciente Mira, lo se muere todo raro Tenía ciento y pico de vida Y el bicho me está quemando ¿Quieres dejar de quemarme el paciente? Me cago en todo Pesado Es tonto Voy a clavar otra jeringuilla Porque esto va más mal que mal Ahí estamos A ver si lo podemos aumentar a cien Deja de pagar el fuego, coño Pesado Vale, vale, vale A ver si lo podemos aumentar a cien De momento va por cincuenta No está mal Apagarle el bicho este El fuego, bien Vale, chicos Voy a intentar salvar a este buen hombre Atentos Voy a intentar salvarlo Porque no puede ser Fuera, bicho Apaga el fuego Vamos a ver Quemamos esto Quemamos esto Y quemamos esto Al bicho no hay que quemarlo, ¿no? No Al bicho hay que electrocutarlo Pero claro Es muy complicado Ahí estamos Ahí estamos Bien, bien, bien Bien, bien Vale, lo tenemos Prácticamente tenemos al hombre sanado Lo único que nos falta, chicos Es Lo único que nos falta Es intentar matar a este bicho Es que de verdad Que no sé cómo se hace No sé cómo se hace Lo digo en serio, ¿vale? ¿Y ahora qué? Se tiene que quedar ahí enganchado Vale, pues lo dejamos ahí Bien Vamos a curar a este Ey, si ahora hay que electrocutarlo Igual tenemos que electrocutarlo Justo cuando lo enganchamos, ¿no? O sea, ¿qué me decís? Vosotros decís que puede ser, ¿no? O sea ¿Veis? Hacemos así Lo enganchamos No, tío Se ha soltado Es por el fuego Me cago en todo, tío Le he dado a la pantalla y todo Joder Vale Un segundito, chicos Que lo voy a reparar Yo no sé cómo le he podido dar a la pantalla Ahí estamos Bien Vale Me está matando el paciente Y me estoy cabreando un montón Con este bicho asqueroso, ¿vale? O sea Ya os lo digo en serio Venga Pesado Pero ciérralo Que no lo cierras Joder Qué manejo más malo Y ahora vamos a electrocutarlo Una Dos Pero mátalo, tío Y no lo mata, tío Pero, tío ¿Cómo puede ser eso? ¿Lo ha matado? Lo ha matado Dime que lo ha matado Dios Me lo he cargado, tío Sí Joder, tío Qué complicado es ese bicho Había que Había que engancharlo Y luego había que electrocutarlo Un montón de veces Casi me cargo al pobre hombre Vale, motosierra Madre mía, tío Tenemos que reemplazarle Hostia Me lo voy a cargar, eh Tenemos que reemplazarle El trozo que está afectado Por otro nuevo ¿Ves? Las columnas Ahí estamos Y le ponemos una nueva Ahí, bien bonita La quemamos un poquito Por los bordes Perfecto Y le echamos Ahí estamos Agua oxigenada O lo que sea Vale Voy a echarle más vida Chicos, es muy complicada Esa operación, eh Y de hecho va a morir por tiempo Porque ya no me queda tiempo O sea No creo que me lo pase Pero bueno Vamos a ver Ahí estamos Madre mía, tío Ahí Y reemplazamos por la nueva Ah, bueno, vale La columna se la hemos reparado Al menos No está mal La columna está bien Guau, 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 guau Me encanta, me encanta Me encanta Ahí estamos Ahí Y Ahí Vale, ya está No, tío Más bichos Por favor, dime que no Joder, más bichos Dice que no O sea, claro que sí Vale, vamos a apagar el fuego primero Vale, chicos Vamos a apagar el fuego Que es lo más importante Y vamos ya a matar al bicho Lo siento Pero yo no me No, no, no Que no Que no me gusta este bicho, tío Que no puedo dejar un bicho por ahí suelto Vale Lo hemos atrapado Lo turcutamos No, tío Que me lo estoy cargando Me cago en todo Que se me muere Se me muere Dios, se me muere, tío Lo estáis viendo Se me muere Todo porque el bicho ese Me está Me está Quemando otra vez, tío Voy a volver a clavarle otra jeringuilla Porque, tío Porque me lo matan, eh Es que me lo matan, eh O sea Atentos porque me lo matan De hecho Va a dar igual, chicos Porque me queda un minuto O sea, no me lo voy a poder pasar Vale Atentos Pero bueno Da igual Vamos a clavarle otra vez esto Y vamos a volver a encerrarlo O sea Es que no sé lo que hacer, tío Y ahora Electrocutar Vale Ya está Ya está Ya está Dios mío Qué asco de bichos Dios Claro Como estamos en la selva Pues Hay un montonazo de animales raros Nuevos Bien 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 Vale Estamos curándolos Estamos curándolos Pero me queda poquísimo tiempo, tío No lo voy a poder conseguir Porque después de esto Van a venir más cosas Conozco este juego O sea Esto no es lo último, seguro Vale Van a venir muchas más cosas Así que Atentos Ya veréis Como vienen muchísimas más cosas O sea, ¿veis? 60 segundos, chicos 60 segundos Buah Qué dices Dios, no me lo paso Buah, chaval En 60 segundos yo no reemplazo Las vértebras Ni de suerte, ¿vale? O sea Ni de suerte Atentos Es imposible Una Ponemos la nueva Dios, 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 Dios Qué dices, tío Madre mía Y aunque lo hiciera súper bien Mira, lo que me estoy poniendo nervioso Lo estoy haciendo súper mal Vale Ya está Se acabó Vale, pues nada, chicos Repetir De hecho se me está muriendo y todo O sea, como ya no es complicado el tiempo 30 segundos, chicos Encima Muérete Madre mía, madre mía, madre mía Qué tensión, qué tensión, qué tensión Espero que esto sea lo último Si esto es lo último Es posible que me lo pase Vale Venga, venga, venga Cuántos segundos quedan? Cuántos segundos quedan? Por favor, cuántos segundos quedan? 14 segundos Toma, chaval Uh Vale, 13 segundos Me quedaban 13 segundos Y le he salvado la vida O sea, ¿en serio? Qué emocionante, Dios mío Vale Ya está, chicos Bueno, pues hemos salvado a este hombre Que tenía bichos De fuego en su interior No está mal No está mal Vale Pues vamos a dejar el vídeo aquí Ha estado bastante guay La verdad, me ha gustado Me ha gustado Este juego es muy divertido Pero Es muy complicado, ¿vale? Cada vez se pone más complicado Llegará un momento en que no me lo pueda pasar Ni de suerte Que me enfade un montón ¿Vale? O sea, lo estoy viendo Estoy viendo que en este juego me voy a enfadar un montón Porque ya me he enfadado casi Con el bicho ese asqueroso Que no moría Pues ya está Hemos salvado dos pacientes ¿Veis? O sea, son 17 minutos de vídeo Para dos pacientes de nada Imaginaos si hiciera un montón de pacientes Se quedaría este vídeo en dos o tres horas Pero bueno Espero que os haya gustado el vídeo Ya sabéis Like y compartir se agradece mucho, mucho, mucho Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao, chao!